El partido he trabajado y al final un punto, hemos tenido ocasiones para rematarlo, pero no ha podido ser y al final un punto es lo que nos llevamos, que al final de Liga será un punto respetable para todo el equipo. Sí, la verdad que estaba muy bien físicamente, he ido de menos a más y me he encontrado muy bien. Ellos han defendido muy bien y nos han metido el gol ese tan temprano y al final nos ha costado un poco, pero al final hemos intentado ganar el partido, pero no ha podido ser. Todo lo que sea sumar vendrá bien al final de temporada.